Si antes muchos no admitían su inquietud, hoy parece imposible no asumirla. El frenazo económico no discrimina a la hora de preocupar. Es que no podemos hacer nada. La presidenta es la que debería encargarse, es la que no hace nada. ¿Qué puede hacer uno? Ay, no sé. Yo pienso que de los empresarios. Sí, porque ellos llevan la economía del país. Yo creo que la presidenta y los empresarios debían tener claro que todos los días la gente se levanta con una sola opción. Ojalá hoy día pueda ganar un poco de plata. Pero es tan así. Lo cierto es que aunque sea un pequeño aporte, desde distintos sectores creen que el trabajador puede ayudar principalmente mejorando su productividad, haciendo un esfuerzo adicional y no creando o difundiendo rumores o historias que atemoricen a sus compañeros. Chile tiene problemas serios de productividad. Hemos generado toda una reforma educacional, ¿no es cierto?, para suplir esos déficits. Creo que el gran compromiso es ese, hacer las cosas bien. Hoy día no estamos en un momento en donde, a lo mejor hace un par de años atrás estaba con mucha movilidad laboral. Hoy día tenemos que cuidar los trabajos, ser más productivos que nunca, aprovechar las horas diarias que tenemos. Pero también algo se puede hacer desde el hogar y con algo tan simple como ordenarse. En un clima de desconfianza, hacer todo lo posible por evitar caer en la morosidad no solo ayuda al sistema financiero, sino a usted mismo. La economía es una ciencia social en donde las confianzas, en donde los temores, ¿no es cierto?, tienden a aflorar cuando se empieza a desacelerar el sistema. Entonces, obviamente acá la primera mano que tenemos que auto darnos es ayudarnos con las finanzas, tratar de estar ordenados con las mismas. Probablemente quizás es más barato poder tomar todas esas deudas y reunirlas en una sola. Tal vez todavía es posible hacerlo a una tasa de interés conveniente. Pero siempre en estos episodios de inestabilidad económica, las deudas se convierten en la amenaza más importante para una familia. Cada uno tiene un grano de arena que aportar a la situación, ya sea desde la casa o el trabajo, para darle un pequeño empujón a esta desacelerada economía. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.